Los desórdenes alimenticios afectan aproximadamente a 5 millones de personas en los Estados Unidos. Una de cada siete mujeres con anorexia morirá por esta enfermedad. ¿Kerry? Hola, ¿Kerry? ¿Alisa? ¡Alisa! Signos vitales y peso. Hola, pensé que serías la primera. Hoy te tomaré los signos vitales después. Claro. 39 kilos, 200 gramos. Quiero ver si hay alguna marca. Bien, voltealos, date la vuelta, por favor. Bien. Necesito ver tu espalda. Listo, muy bien. ¿Te sientes segura, Ata? Sí. Eso es. Gracias. A ti. 36-3. Oye, ¿estás más azul? La respuesta capilar es buena. Sus uñas están más azules que rosa, pero sus sedos están tibios. 86 sobre 49. ¿Y mi pulso? 42. ¿Qué pasó ayer? No lo sé. Yo creo que sí. ¿Cenaste? No. ¿Has tenido mareos? Sí, los tengo a diario. Delgadas. Delgadas. El Centro Renfrew, en Florida, es una instalación residencial para el tratamiento de mujeres con desórdenes alimenticios. ¿Me das tu bolso? ¿Tu chaqueta? Gracias. No toques nada. Claro. Vamos a revisar todo. Quiero que te sientes y te relajes. Tenemos caja fuerte. Bien, si traes mucho dinero, puedes guardarlo. Sí, eres responsable por cualquier cosa en tu armario. Sí, cierra tu armario todo el tiempo. Nunca sueltes la llave. Bienvenida. Gracias. Y buena suerte. Gracias. Dos líquidos por alimento. No se permite ir al baño durante los alimentos. Las pacientes deben permanecer sentados durante toda la comida. Las diferentes reglas que tenemos aquí en el comedor. Pedimos que no traigan bolsas, mochilas, bolsos, mantas ni chaquetas al comedor por obvias razones. No queremos que oculten la comida ahí. No lo toques. ¿Has puesto algo ahí? ¿Has estado poniendo algo ahí? No lo he tocado. No tengo una jeringa de esa dosis. ¿Pero has puesto algo en ella? No. ¿Tus medicamentos son orales? Sí, y luego... Bueno, estaba haciendo dos alimentos, pero no los últimos tres días. Claro. ¿Intentos de suicidio tuviste? No, pero estuve cerca. Dime qué significa eso. Ah, soy enfermera y robé insulina del hospital y estuve a un segundo de inyectármela y luego un día quise triturar mis píldoras para meterlas por el tubo. Y, no sé, me detuve, ya que vivía con mi hermano y no quise que mi sobrino, ni mi hermano, ni mi cuñado me encontraran. Y mi mamá... tal vez fue por ella y mi hermana gemela. Tal vez por eso no lo hice. ¿Tienes una gemela? ¿Qué medicamentos estabas triturando? Diaprox, Serapro, Tracidane, Ambien, Clonopin, Spiradol... Estuve guardándolas. Es tan triste solo recordarlo porque... Súbete aquí. ¿Estás bien? Veamos tu peso. Treinta y ocho kilos, doscientos gramos. ¿Quieres el... Neurontin? Puede dármela en la mano, aquí tengo agua. Bien, aquí tienes. Gracias, en verdad. ¿Hola? Beca Bartwell, consejera de la tarde. Muchas gracias. Dame, 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 dame uno. Me voy a querer uno. Rápido. Me confunde cuando hablan de personas que no sé quiénes son. Creí que te llamabas Angie. ¿Que me llamaba Angie? ¿De dónde sacaste a Angie? Creí que habías dicho eso. Angie y Polly, Angie y Polly. No sé. ¿Quieres saber las reglas de este espacio? Sí. Bien. Las reglas del salón fumador son diferentes a las de adentro. Puedes hablar de peso, calorías y números. En el fumador no nos interesa. Y puedes maldecir en el fumador. De hecho, lo hacemos seguido. ¿Y puedes burlarte de otras residentes? En el salón fumador no es problema. ¿Y confidencialidad? La confidencialidad es lo que funciona aquí. Es secreto aquí. Sí. Sí. Se suponía que iría a Disneylandia la primera semana de junio con mi familia. Pasaré mi cumpleaños, Navidad y Año Nuevo en el hospital. Qué asco. Qué asco. Tenía todo el viaje planeado para el lunes. Ellos van a celebrar mi cumpleaños sin mi presencia. Pollack, Polly Williams. Polly ha estado en tratamiento durante seis semanas. Se internó sola después de un intento de suicidio. Llegué a Renfrew después de un intento de suicidio por dos rebanadas de pizza. Esa no era obviamente la razón por la que intenté matarme. Solo fue la paja que rompió la espada del camello, creo. Hacer dieta siempre fue una gran parte de mi vida. Recuerdo todas las cosas que son síntomas de desórdenes alimenticios que sabemos ahora. Me enseñaron en mi familia a cortar mi comida en trozos muy pequeños y masticar lentamente y tomarte tu tiempo y también beber siempre agua para que tu estómago se llene más rápido. Yo contaba calorías igual que grasa desde que tenía 11 años. ¡Feliz cumpleaños a Poli! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias, chicas! Poli, uno, dos, tres. Bien, una más porque solo tengo 10 minutos para comer esto. ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Poli! Por las galletas y los pastelillos. Gracias. Tú tienes que probarlo primero. Esto va a contar como uno de mis postres gratis. ¡Ay, se ve delicioso! Está muy, muy dulce. Es como... En serio, no está bueno. Yo quería uno de chocolate. Con una vela. Siéntate aquí. Esto está asqueroso. Puedes hacerlo. Si cumbiera, lo comería por ti. ¿Qué pasa? Me llevaré eso. Déjalo. Gracias. Muchas gracias. Estaba tan malo que no creo resistirlo. Este es el grupo comunitario. Alison Tarro, psicóloga. ¿Alguien quiere contarnos un poco del grupo comunitario y leer para nosotras y decir las reglas del grupo? Ya lo haré. Gracias. ¿Esta es la comunidad? Aquí es donde pueden tener confrontaciones, pedir o recibir apoyo. ¿Qué otra cosa? Ah, tienen que tenerla como uno de mis postres gratis. ¡Ay, se ve delicioso! Está muy, muy dulce. Es como... En serio, no está bueno. Yo quería uno de chocolate. Con una vela. Siéntate aquí. Esto está asqueroso. Puedes hacerlo. Si cumbiera, lo comería por ti. ¿Qué pasa? Me llevaré eso. Déjalo. Gracias. Muchas gracias. Estaba tan malo que no creo resistirlo. Este es el grupo comunitario. Alison Tarro, psicóloga. ¿Alguien quiere contarnos un poco del grupo comunitario y leer para nosotros y decir las reglas del grupo? Ya lo haré. Gracias. ¿Esta es la comunidad? Aquí es donde pueden tener confrontaciones, pedir o recibir apoyo. ¿Qué otra cosa? Ah, tiene que tener la vara para decir algo. Ni pesos, colores o números. Lo que se dice aquí se queda aquí. Ninguna palabra sale de aquí. ¿Entienden? Hoy sé que estoy tomando un gran riesgo en el almuerzo y solo quiero pedir su apoyo y que me lo hagan llevadero. Porque no estoy segura de ser capaz de hacerlo y sé que tengo que hacerlo porque es lo mejor para mí. Esto va a ser duro. Y si me paso de la raya, avísame. Hablando solo por mí es difícil ofrecerte apoyo, darte apoyo, porque llevas aquí tres o cuatro semanas y como te he dicho antes, das grandes consejos a las demás. Pero es como si te rehusaras a aceptar tu propio consejo. Mi sentimiento es que tú quieres ser la más enferma aquí. ¿Ya? No, Brittany. Voy a pedirle a Polly que termine y entonces te daré la oportunidad de hablar, ¿sí? No. ¿Por qué te preocupa lo que los demás piensen? Porque es lo que me ha importado toda mi vida. Es la razón por la que perdí peso en primer lugar. Brittany Robinson. Brittany tiene un desorden alimenticio desde que tenía ocho años. El último año bajó de ochenta y tres a cuarenta y cuatro kilos. Cuando llegó a Renfrew, tenía un ritmo cardíaco bajo, pérdida de cabello y daño hepático. Cuando tenía como ocho años, me convertí en comedora compulsiva y de armario. Inicié con dieta cuando tenía doce porque tenía mala imagen corporal y... Y todas mis compañeras eran mucho más delgadas que yo, que siempre era la niña gorda. Así que quería cambiar esa imagen. Cuando no comía nada, mi mamá me obligaba a comer, aunque fuera algo. Pero entonces recurrí a la purga. La purga empezó cuando tenía unos quince. Guardé el secreto como un mes y luego se lo dije a mi mamá. Ella entendió que no tenía que hacer porque ella... Ella tiene un desorden alimenticio. Hacíamos estas cosas de masticar y escupir. Y en verdad nos... Nos divertíamos con eso siempre. Comprábamos bolsas y bolsas de dulces, los masticábamos y... Luego los escupíamos. Pensábamos en eso como buenos tiempos, no como un problema. Pero sí lo era. Cielos, no me acostumbró a tu cabello. La madre de Brittany y su hermanastra vienen a almorzar durante las horas de visita. ¿Qué va a querer con esto, señora? Quiero verduras. Sí. Algo falta. ¿Por qué te sacudes? ¿Ya está completo? ¿Qué? Un lácteo, un yogurt. No. ¿A qué hay nutriólogas, entienden? Si yo como saludable, ustedes también. ¿Envían vigilantes para asegurarse de que termines? Sí. No, no lo hacen, no. Confían en ti. Ah. ¿Confías en mí? Está amargo. No estoy segura de lo que es esto. Creo que es calabaza. Pero no me gusta. Lo amarillo está rico. ¿Calabaza? Ajá. ¿Qué es esto? Hamburguesa integral. Es vegetariana, ¿verdad? Sí. ¿Quieres probar? ¿Tú crees? Ajá. Bueno, cortaré un pedazo. No me gusta el pan. Probaré el frijol. No quiero tocar el queso. Ya estoy comiendo lácteo. En sesión. Creo que Shelly tiene una imagen propia de cómo se ven... Terapia familiar con la madre de Shelly. ...37 kilos. Para ella eso se ve bien. Ajá. Y me pregunto, ¿eso qué provoca en ti? Me asusta terriblemente porque me doy cuenta de lo enferma que está en realidad. Y entonces el otro día que estábamos en la playa dijo... ...dijo directamente, Kelly no está aquí. ¿Crees que Kelly está obesa? No... ...llega ni a 46 kilogramos. Es su hermana gemela. Sí. Ella es Kelly. No es que no piense que ella es delgada. Lo que... No sé, no quiero estar justo igual que ella. Ajá. Pero tampoco quiero ser más obesa que ella. Bien. Bien. Parece que ahí hay un aspecto de competencia. Si me pongo más obesa que ella sería el fin para mí. Todo el mundo la adora y... ¿Sabe qué es triste? Que todo el mundo sentía lo mismo por Shelly. Así es como era antes. Antes de que su desorden alimenticio la deprimiera tanto. Antes tenía personalidad. Hola, ¿cómo te llamas? Alisa. Me llamo Vality. Me da mucho gusto conocerte. Espero que estés feliz en este lugar. ¿Sí? Ajá. Trabajamos en un sistema de niveles. Significa que cada paciente que entre tiene el nivel 1. Manual del paciente. El nivel 1 es la base. Y luego va subiendo niveles. Cada nivel te permite diferentes privilegios. Y si bajas a un nivel inferior, te ganas diferentes limitaciones. Pero vamos a ser positivas. A los 7 años, mi madre me llevó al pediatra. Creo que por una infección en el oído o algo así. Y el pediatra dijo, ¿qué va a hacer respecto al peso de su hija? Y mi madre dijo, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla? Tiene 7. Y, ah, ¿qué hay de malo con su peso? Y él dijo, es gorda. Y ella contestó, ¿es gorda? Tiene 7 años. Es gordura de bebé. Me pusieron a dieta cuando tenía 7 años. Me acuerdo que era un plan de mil calorías. Y cuando perdí 3 kilos, me dieron una libreta de Snoopy. Y dije, de lujo, porque era refuerzo positivo. Esto es genial. ¿Vas a sonreír para mí? ¿Vas a sonreír para mí? Alisa Williams. Alisa ha tenido un desorden alimenticio durante 16 años. Madre de dos niños, divorciada. Ha sido hospitalizada cinco veces en los últimos tres meses. Cada par de semanas empezaba a comer y purgar. Podía hacerlo una y otra y otra vez. Cada tres, cuatro días. En general, caía en deshidratación y hospitalización. Ah, porque también uso... Uso diuréticos, uso hidroclorotiazides, laxantes y enemas y... Y pecaque. Puedo contarte de una comilona en particular. No fue nada agradable. Inicié una mañana en Dunkin' Donuts y ordené una docena de donas. Fui a Burger King y ordené tres bizcochos y con ellos te dan tocino y queso crujiente. Y luego fui a McDonald's y pedí algunos desayunos también. Y luego también pasé a la tienda de abarrotes y compré más comida para después del almuerzo. Dos medios galones de helado, dos botes de crema batida y tenían unas pequeñas galletas y mantequilla de maní y malvaviscos. Fui a casa después y a... inicié con donas. Y la comida que había comprado en las hamburguesas, pero ya estaba tan llena que pensé que iba a morir. Ahí tenía dolor en el pecho. Y me purgué y luego ingerí el resto. Y en el almuerzo salí y lo hice otra vez. ¿Estás en restricción? Sí, generalmente lo estoy. Yo intento conservar mis calorías en... solo doscientas al día. ¿Qué? Dos manís, un bocado de pollo, dos tercios de pepino. Me esforcé mucho por encontrar satisfacción a través de otras cosas, pero... nada se comparaba con esto. También me acuerdo que hace años pensé... No importa. Porque esto es lo que quiero. Esto es algo que deseo en verdad. Deseo ser delgada. ¿Y si tengo que fallecer en el intento? No importa. Sería un gran logro. Tienes que comer esto. Bien. Y cuando termines, el personal va a tener que revisar tu bandeja. Sí. Sí, no hay problema. Esa es un salada. Yo también. Métate aquí. Inestable Familia Miedo, odio, infidelidad, disgusto, sin amor Hola, Brittany, ven, siéntate, ponte cómoda ¿Cómo van tus líquidos, Brittany? No sé, es que duele mucho ¿Por qué? Los líquidos te engordan más que la comida y eso ¿Quién te dijo eso? No sé, las compañeras, se oye por ahí ¿Le haces caso a tu nutrióloga o le haces caso a otras pacientes enfermas? Lo sé, debo escuchar a mi nutrióloga Valiosos líquidos, es lo que debes saber ¿Estás desarrollando algún otro síntoma? ¿Tienes algún otro malestar? Iba a hablar con mi terapeuta al respecto ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es? Purgarse ¿Purgarse? ¿Te estás purgando? Lo he hecho ¿Cuándo te purgaste? Lo hice al menos doce veces desde que estoy aquí ¿Te purgaste dos veces? ¿Y por qué cuando te pregunto cómo estás nunca hablas de eso? Porque no sentía la confianza de decirlo ¿Te purgaste anoche? No ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te purgaste? Hace dos días De acuerdo Es que odio ponerme gorda No sé si quiero seguir hablando al respecto Oye Estás aquí para recibir ayuda y queremos poder ayudarte Y parte de eso es que no estás encerrada Y tú necesitas ser honesta Me alegra que seas honesta ahora Sin embargo, creo que has pasado mucho tiempo aquí sin ser honesta Porque los desórdenes alimenticios incluyen ocultar cosas y secretos Así que tienes que superar esa parte si en realidad quieres recuperarte Solo 15 minutos al teléfono Hola mamá, soy yo He estado intentando comunicarme con ustedes un tiempo Pero lo seguiré intentando En verdad tengo que hablar contigo En verdad es muy, muy importante Así que intenta dejar la línea desocupada Adiós Ah, qué bueno que me hablaste Bien, muy bien No sé, como que todo el día Casi como que en grupos Así de cosas Y siempre piensan Siempre piensan que No vamos a respetar el tratamiento Es muy pesado ¿Hola? Me está en el otro teléfono Aguarde un momento Estoy bien Sí Sí Mucho Es como si mezclaras la universidad, la secundaria y... ¿Hola? Ah, sí, aguarde Es igual que Alcatraz Toman tu equipaje y lo revisan todo con guantes, puestos y cosas así Y es algo humillante ¿Hola? ¿Brittany? Estoy aquí Para ti Cambiemos de teléfonos ¿Hola? Ma, al fin No estoy nada bien Quiero ir a casa Pero mamá, ya no quiero estar aquí más tiempo Ya quiero respirar Pero ha pasado un mes, mamá No está resultando nada de esto ¿Cuánto dinero más vas a gastar? Mamá, no puedo vivir con esta culpa ahora ¿Cuánto? Sí lo es, mamá Esto lo cargaré en mi espalda para siempre Los padres tienen su propia idea de lo que es un desorden alimenticio De lo que está pasando con sus hijas Y me interesa oír qué piensa de este asunto Creo que empezó cuando se fue a Utah Hay muchas cosas que la llevaron a eso Pero ella tiene un desorden, ella tiene problemas Creo que muchos psiquiatras le han recetado muchas medicinas Con las que se enganchó y ahora no se puede liberar ¿Está diciendo que hay muchas cosas implícitas en el hecho de que la llevaron a Utah? Bueno, su madre y yo nos divorciamos Y su madre la drogaba en Utah Y Utah es diferente No sé si haya estado ahí Es diferente Nadie come vegetales Nadie come buena comida Sí Es que pasean a sus perros en la tarde Y cosas así Y creo que ella adquirió esos hábitos allá en Utah Y recibió presión de sus amigos y todo eso Creo que eso influyó en cómo es ahora No creo que sea Utah Y no creo que fuera porque no me he esforzado lo suficiente Pero me siento muy asustada de ser independiente, ser responsable y estar yo sola Así es Es muy difícil estar aquí Es como renunciar a todo el control que tenías O que creías que tenías Eso es Es un asunto de control para mí Controlo lo que ocurre en mi cuerpo Y no sé Es como tu mente se consume con todos esos pensamientos negativos acerca de ti misma Y no sé Yo ya no me siento feliz Ken, me pregunto qué se siente saber que Por mucho que quiera resolverlo Bueno Todo depende solo de ella Bueno, es que ¿Usted es padre? No, no lo soy Pues no tiene idea Pues dígame Quiero tener idea de lo que usted siente Eso Duele, duele en el interior Mejor duele saber que estás sentado aquí Tienes una hija que está herida Y no hay nada que puedas hacer para ayudarla Sí No hay nada de lo que uno haga que la apoye ¿Chocolate? Gracias ¿Qué hay? Esto es un suplemento obligatorio para ganar peso Lo vamos a resolver ¿Te sientes bien? ¿Qué sucede, Shelly? Tú puedes, tú puedes En verdad me está costando mucho trabajo Solo piensa esto así Cuando te recuperes no tendrás que ver una de estas cosas ya nunca De acuerdo Pero Es que no tuve algo de beber en mi mesa por tantos días Te entiendo Mira cómo te apoyan Ven Salud No me gusta Bien, Poli Lo tomas como hombre Yo quiero un poco Eso es Buen trabajo Gracias Te purgaste ayer, ¿cierto? Claro que no ¿Estás usando ese tubo para algo? No Lo tengo que saber ¿Estás segura? Bueno, anoche Después de los dos líquidos me escabullí y empecé a purgarme ¿A través del tubo? Sí Empecé, pero me detuve ¿Lograste sacar algo? No Bueno, sí, algo De acuerdo Pero no tanto Bien Bien ¿Es todo? Es todo Gracias Cada fotografía que tengo de los últimos cinco años En la mayoría tengo un tubo en mi nariz Mi papá decía Ah, mi hija no puede tener un tubo en su nariz Así que me llevó al doctor E hizo que lo bajaran Desperté con un tubo en mi estómago Es horrible Es el peor dolor que jamás he sentido Cuando me lo pusieron Yo dije Bien, este es el acceso más directo a mi estómago Puedo flexionar mis músculos de cierta forma Y todo sale O solo uso una jeringa y así lo saco Todo sale Es algo asqueroso Lo sé Pero Lo tengo que sacar Porque Ni siquiera hacía comilonas Cualquier cosa que ingiriera Un día No sé Si comía un pan Eso salía Era algo No lo sé Era algo Relajante No tenía que vomitar Todo salía solo con una jeringa Lo que quiero que hagas es una silueta De cómo percibes tu imagen corporal Ven aquí un segundo a mirarla Y dime ¿Qué piensas Cuando la ves? ¿Qué dices de eso? Creo que es muy acertada Pero Los brazos Creo que están demasiado abultados Es un sujeto robusto ¿Sujeto robusto? Se ve bastante masculina Así que siento curiosidad de ¿Qué significa para ti Con tu desorden alimenticio Y tu imagen corporal? ¿Esta es la clase de imagen que tú ves? Creo que yo soy robusta Y baja de estatura ¿Qué estás pensando? No sé Por un momento creí que era increíble Tal vez se equivocó Esto es demasiado ¿Qué dices De lo que hay ahora? Veo áreas problemáticas Necesita más tono Charreteras Cuidado amoroso Abdominoplastia Levantamiento de senos Huesos grandes Auxilio Bien Vamos a ver a Shelly primero Déficit en el pulso ayer 88.62 en la mañana Y lo repitieron a la una de la tarde Fue de 115.78 Ella admitió ante mí ayer Durante el examen Que se había purgado A través del tubo ¿Se purgó ella sola usando el tubo? Ah, se está dando a conocer Y creo que tal vez está siendo más honesta ahora De lo que ha sido jamás en su vida Pero aún así creo que hay una parte de ella Que quiere volver al desorden alimenticio Y abusar de las sustancias Ella no está feliz con el hecho de que Le quite el clonapin Y estar en desintoxicación Me informaron el lunes Que estaba teniendo una muy fuerte depresión Y ansiedad Y en verdad estoy pensando en darle algún otro Antidepresivo o algo por el estilo ¿Qué tal va en términos de terapia? Dime En la terapia va bastante bien Está tratando de hacer las cosas diferentes esta vez Dice que es abierta con todos Y honesta con todos Y que no se engaña Al igual que hizo en los últimos seis años de tratamiento Tengo una sensación muy diferente con ella, Adam Yo pienso que es muy elusiva Creo que es manipuladora Se salta varios suplementos durante el fin de semana No es consistente del todo Lo hizo bien ayer Pero no confío en ella tanto como tú Tenemos que pedirle que coopere con nosotros Hola, Shelly, ¿cómo estás? La verdad, no muy bien Bueno, bienvenida al equipo Gracias Es bueno tenerte de vuelta Shelly, parte de lo que nos preocupa es Tu purgada Tu pulso bajo Sabemos que te van a quitar el tubo mañana Y solo queremos retenerte pocos días Mientras nos aseguramos De que estás médicamente estable Y que tu condición física está bien Y podrás seguir a partir de ahí Lo que me molesta más Es que me quitaron mis medicamentos Sin ofender Eso ha sido Eso ha hecho que me sienta Más ansiosa Y con más depresión Y... Solo quiero ir a casa ¿Poli? Hola, Poli Gracias por venir Pasa y siéntate Poli, lo que haré es darte un poco de retroalimentación El equipo cree que has estado esforzándote mucho Y queremos reconocerte por eso Y en particular también buscar esos sentimientos de ira Tomando riesgos Sé que te arriesgaste ayer Y creo que has tenido una buena retroalimentación Del resto de la comunidad Estuvo bien hecho Pero lo que queremos decirte Es que reconocemos tu esfuerzo Y que nos gustaría darte un nivel 3 Así que... Eso está bien merecido Y solo queremos seguir viéndote como mejoras ¿De acuerdo? Así que no dejes de esforzarte Gracias Gracias Bien, eso es todo Buen trabajo a todas Cirugía ambulante Centro del dolor ¿Estás feliz de que te saquen este tubo? No ¿Quieres seguir con él? ¿En serio? Es más fácil con él, ¿verdad? Sí ¿Sabes qué creo? Sacar todo más fácil Sí ¿Es lo que pensaste? Sí Eres una chica preciosa De verdad, lo eres Tienes una gran personalidad Trata de gozar tu vida Tranquila, mamá No quería avergonzarte Te han dado demasiados discursos Lo siento Muy bien Tope regular Bien Cierra Abre Barbilla Es todo Lleven la recuperación Denle esto Tampoco puede beber nada Shelley, hola Es todo Solo denle algo Un analgésico ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Es normal que se sienta mareada al principio No se preocupen La anestesia dura todo el día Se siente bien, ¿verdad? Sí Creo que se está divirtiendo, ¿eh? Tiene frío ¿Qué le diste? ¿Solo sedante? Sí Solo está disfrutando el paseo Muy bien No quiero recuperarme No quiero tener nada que ver en eso Quiero que mis hijos tengan una vida normal Pero yo no la quiero ¿Sabes que estuve en la Fuerza Aérea? No Nadie sabe por qué entré a la Fuerza Aérea No Hasta hoy es un misterio por qué entras en la Fuerza Entré a la Fuerza Aérea para perder peso Fue a la mitad de tormenta del desierto Entré a la Fuerza Aérea para perder peso Creí que si tenía ese estilo de vida Conseguiría ser delgada Mi sensación es que hay una parte de ti Que quiere recuperar Perder peso Creí que si tenía ese estilo de vida Conseguiría ser delgada Mi sensación es que hay una parte de ti Que quiere recuperarse No por tus hijos No por complacer a tu familia Sino por ti Los niños Los niños no quiero dejarlos sin madre No pidieron ser traídos a este mundo Y ellos son las únicas personas En el mundo y en mi vida Que siempre supe como Amar con verdadero amor No sé demostrarle amor a las personas De algún modo ellos son Lo mejor de mí Son lo bueno en mí Y tengo una oportunidad de Hacerlo todo de nuevo Con ellos Y hacerlo bien esta vez Pero Pero no lo he hecho Y no creo lograrlo nunca Hola Hola soy Polly Hola ¿Cómo estás Polly? Ayarrada Yo no nací para estar asegurada Dicen que termine el miércoles De acuerdo A menos que No sé Solo están echándome Solo así Debo salir y me aterra Muy bien Sean dijo que estoy en nivel 3 Y mantengo mi peso ¿Planeas marcharte el miércoles? Bueno ¿Por esta situación? Sí porque el seguro No va a cubrir otra cosa Querían que siguiera En cuidado externo Tal vez Y no me siento lista Para estar en cuidado externo Claro Y estoy lista para irme Escucha Yo te diría Que hablaras con Polly Primero Conserva la tranquilidad No te asustes ¿Cómo estar tranquila Cuando te llegan con esto El viernes? Bueno nunca echamos A las personas tan rápido Necesitamos más información Es difícil para ti Y lo Lo solucionaremos ¿Sí? Tengo que ir a la maldita playa ahora Y no quiero ir de todas formas Y yo no quería esto No estoy de humor No quiero Playa Bañadores Todo eso Comer helado Es demasiado Tengo que prepararme Me golpeó El seguro Sí Es grandioso Ver lo motivada que estás Se ve que quieres recuperarte En verdad ¿Y si voy a casa ahora? No estás lista No voy a Creo que voy a volver al Al inicio Sí Qué bien Si esta apelación Es negada No tendré cobertura De hecho Quieren que me quede Al menos hasta el viernes Le pedí a mis padres Que dieran Cuatro mil quinientos dólares Por nada No voy a valer nada Los siguientes tres días Y tal vez Podría cambiarme Al cuidado externo Pero me dijeron Que no tendré A la misma terapeuta Que he tenido Durante nueve semanas Todas las que salen A cuidado externo Conservan su misma terapeuta La mía está ocupada Dijeron Noté que algunas de ustedes Están luchando Con los alimentos Me pregunto ¿Qué les ocurre? No tengo ganas De comer hoy ¿Hay alguna forma En que la veas Solo como Un pan? No Con queso Y encima un poco De salsa de tomate Dime ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te cuesta Trabajo comer hoy? Es difícil comer siempre Tranquila Tranquila De todo esto Es lo que menos necesito Muy bien Me pregunto Si podemos darle apoyo A Polly Aquí en la mesa En verdad no quiero hablar No tienes que hablar Si no quieres Pero podemos darte apoyo ¿No? Molesta ¿Hola? ¿Mamá? Sí Lamento llamarte al trabajo Tranquila ¿Quieres un momento? Sí Necesito que me reserves un pasaje de avión rápidamente ¿Por qué? Porque voy a casa No, claro que no Sí, claro que sí No, no lo harás ¿Cómo que no lo haré? Porque hablé con Peggy O como se llame Y estarás como externa durante la semana No, yo no quiero eso ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me pondrían con una terapeuta que no conozco Mira Esto es como una oportunidad Dios ha abierto una puerta que aparentemente necesitas Has sido tan afortunada estando ahí para empezar Y creo que lo sabes Tienes que tener una buena actitud Mamá, eso intento Intento tener una buena actitud He estado Dame un segundo Carajo No me hables así ¿A qué hora sales del trabajo? Porque es mi descanso para fumar Y necesito un cigarro urgente Oli decide quedarse Y su padre acepta pagar el tratamiento Cuando su seguro se acabe Feliz 4 de Julio ¿Y por qué no bajo? No lo sé Tal vez necesitas comer menos con más frecuencia No sé Trabajo mucho Muevo mi cuerpo como loco Razono a diario Estoy estresado ahora ¿Y qué es lo que sucede? No lo sé Sí estás perdiendo peso Sí, he bajado Pero no todo lo que quiero Tendrías que ir a las terapias Con las pacientes Para procesarlo Procesarlo Ahora, ustedes guardan un secreto ¿Cómo perder 20 kilos? ¿Te parece que yo tengo el secreto? ¿Tú crees que yo tengo el secreto? No Debido a su progreso A Polly y Michelle Se les da permiso para salir de Renf Estuve hablando con Beca al respecto Preguntó dónde iríamos Y estuve hablando como tres horas Yo le decía Beca es como Si Michelle y yo fuéramos graduadas de literatura Para nosotras ir a una librería Durante hora y media Es el cielo Lo sé Y dijo Ah, eso sí lo entiendo Eres excelente engañando Tatuajes y perforaciones Es perfecto Y el grande en púrpura El pequeño rojo Es el símbolo de recuperación de nuestro desorden Firmé ese papel ¿Cuál? ¿El de no tatuajes? Ni tatuajes ni perforaciones Lo sé Y también quiero una perforación Ya que estoy aquí Se la mostraré a Shelly De acuerdo Tal vez a Shelly Pero no sé si a alguien más Porque no confío en nadie más ¿Kylie? En Kylie confío Pero solo a ella No podemos hacer un gran escándalo al volver ¿Están en un internado o algo por el estilo? ¿No quieres saber la verdad? ¿Sí? Tenemos desórdenes alimenticios Y nos hacen engordar ahí ¿Las hacen engordar? No intentan que parezcamos tierras ¿Por qué hacen eso? Porque sí No engorden No, no, yo ya acabé Sí, también yo Sí, ambas estamos en mantenimiento ¿Ustedes qué hacen? ¿Solo vomitan? ¿Son de esas personas que Comen y vomitan? No, restrictivas No comemos ¿Qué es eso? Sí, pero solo ahora Bueno, llevo ahí nueve semanas Es horrible Siempre deberían comer Lo mejor es que hagan Seis comidas pequeñas al día En vez de tres grandes Acelera su metabolismo ¿En serio? ¿Cómo es que esto vale cien? Porque es muy difícil Para mí hacerlo Pero yo creí que al trabajar En esa zona de mi cuerpo Sí Deberías hacer un descuento ¿No? Entra, solo cierra la puerta ¿Por qué? Voy a decirte Claro Pero es un secreto No hay problema ¿Te dijo que por qué lo hacías? Se lo dijimos ¿En serio? ¿Está lindo? Sí Es un bombón Lo echaremos de menos Vamos a volver después Lo que digas Así que no puedes contarlo por ahí ¿A quién le diría? ¿Le dijiste a Kylie? No Sí, pasa No puedes decir ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Ah, de lujo Uno ¿Qué tal? Uno, dos Tres Ya está Genial ¿Qué hora es? Las once Muy bien Buena chica Pasa, pasa Te pesaré de espaldas Sí, lo sé Esas ciegas Sí, sí Sube Bien ¿Revisión? Está bien Déjame ver esto Bueno, eso aún es de... Está mucho mejor ¿No crees? ¿Y esta es de la plancha? Pero ha mejorado Sí, está curada Ninguna cicatriz nueva Ni nada No, no, no Bien, bien No deje a la paciente sola en el cuarto de examen Gracias ¿Mi presión está bien hoy? Sí, tu presión está bien Pulso también Tu pulso está bien No hay deficiencia de pulso ¿Estás bien? ¿El peso bien? No puedo decirte No sé Te lo pregunto todos los días Lo sé ¿Y por qué lo preguntas? No puedo decirte Porque creo que tal vez algún día lo dirás ¿Quién sigue? Yo, es mi turno Bueno, pórtate bien Lo haré Yo, 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 yo ¿Estás tomando todos tus líquidos? Los estoy bebiendo todos Los estoy bebiendo todos y un poco más que eso Un kilo doscientos en un maldito día Voy a matar a alguien Bueno, no en realidad Bien, tú sigues ¿¡NO! Yo os digo Déjame ver Un momento, pequeña Polly ¿Estás lista? Yo sí Tú eres la que está cansada Te quiero, Polly Sí. ¿Terminaste tu comida ayer? Claro, siempre lo hago. Ah, siempre puedo contar contigo para eso. Bien, sí terminaste tu comida ayer. Eres una maldita. Sí. ¿Vas a necesitar otra bebida? Necesito tantas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un panecillo. Esos panes solo tienen... 180. 180. 160. Pero solo comí la mitad. Y solo tiene medio gramo de grasa. ¿Es hipocresía? ¿Crees que sí? Tengo más comida en mi plato. Súbelo. Yo soy la que tiene más comida. ¿Y eso qué? ¿En verdad las necesitas? Pasemos a Shelly ahora. No está tomando todo su complemento y perdió varios kilos. Está abajo de su peso requerido. El lunes también lo estuvo, pero lo negó. Y se reportó que había hamburguesa parcialmente ingerida en su habitación. Diane la vio. En realidad creo que se está purgando ahora. Está muy pálida. Estoy de acuerdo contigo, sí. Totalmente. Está planeando algo. En verdad debemos tener cuidado con esta relación que se está formando entre Shelly, Polly y Kylie. No nos ayuda en nada. Creo que tenemos que vigilar las alianzas que se forman en la comunidad y creo que va a haber mucho potencial para actuar al estar conscientes de eso. ¿Shelly? Hola, Shelly. Hola. Bueno, estamos muy preocupados por ti, Shelly. ¿Por qué? Estás volviendo a ese mundo en el que has estado otras veces en tratamiento donde lo echaste a perder. Esta es una posición en la que tiendes a ponerte una y otra y otra vez. Y el hecho de que en tu habitación se encontrara una hamburguesa parcialmente comida, no sabemos. ¿En mi habitación? Ajá. No he comido hamburguesa en la última semana. Creo que lo que te estoy diciendo en este momento es que no confío en ti, soy honesta contigo. Creo que viniste aquí con buenas intenciones, te doy el crédito por estar aquí. Creo que tú puedes hacer mucho trabajo, pero me preocupan las personas que te rodean. Lo del pulso, hay un par de cosas, no es solo una cosa. Vamos a cambiarte al salón parcial diario y vas a estar en una posición donde puedas probarte de nuevo. ¿Es todo? Es todo. No me estoy purgando y no voy a decir nada más. Siento que solo quiere que diga si es verdad y no es verdad. Se los diría, no habría venido. ¿Para qué desperdiciar el dinero? Bueno, ¿entiendes por qué querías marcharte? Significa... Sí, porque Jody no confía en mí, así me lo dijo y yo no confío en ella. Quiere hacerme una obesa asquerosa, pero yo no... En realidad creo que algo más pasa y además... Nada está pasando. Lo que quiero que entiendas es que sé lo difícil que es para ti decirlo. ¡Ah, por Dios! No, no es difícil decirlo. De estarme purgando te lo diría. Excelente. No estoy vomitando. ¡Oh, cielos! Bien, ¿qué se siente ser desafiada ahora y no ser de confianza? Porque ese es el problema aquí. Eso es todo. No es cierto. Sí lo es y voy a desafiarte siempre con eso. No todo el mundo. ¿Todos confían en ti? No todos. Bien, quiero que pienses en eso todo el día. ¿Entiendes? No quiero pensar en eso todo el día, quiero irme a la mierda. Claro, está bien. ¿Firmaste tu 72? Ya me quiero ir. Solo hay una cosa que tienes que entender ahora. El lenguaje tiene que ser diferente porque es irrespetuoso para todos. Lo siento. La cagué de nuevo. Quiero decir otra vez, me equivoqué. ¿Cuándo te vas? Dijeron que el lunes, pero mamá lo planó el domingo, así que así será. ¿Crees que tu mamá tenía que venir? Sí. Sobre todo si alguien está tratando de culparme. Me siento en una cárcel como si fuera a confesar si me mantuvieran aquí, porque por eso los criminales confiesan. Es cierto. Yo decía, ahora sé lo que se siente ser interrogada. Y me pregunto como cuántos prisioneros habrán confesado porque la mantienen en una habitación sentada y... Más vale que alguien se atreva a admitirlo porque yo no voy a aceptar la culpa por esta cosa. ¿Y el encendedor? Polly, llama a tu mamá por lo del seguro. No, mamá. Es que tú no entiendes de eso. Hayley, llama a tu mamá. ¿De verdad? No, imagina tener que hacer esto siete días a la semana, levantarte a las 5.30 de la mañana. La madre de Shelly llega de Salt Lake City para visitarla el fin de semana. Estoy muy gorda. ¿Tú crees? No, no, ni siquiera voy a responder a esa pregunta. Lo sé, mamá. Dijiste que si engordaba me lo ibas a decir. Lo haré. Solo están tratando de... No, mamá. No puedo confiar en cualquiera. No confían en mí. ¿Por qué no confían en ti? Porque alguien puso una hamburguesa en mi habitación. Alguien la sacó de la cafetería. Firmé una forma de 72 horas para renunciar al tratamiento. ¿Crees que es la solución? Estoy tan enfadada. Las personas no confían en mí. Pero tienes que darte cuenta que eso es parte de la curación y es una parte de las cosas que tienes que superar. Gánate la confianza. Lo sé. Pero me estoy esforzando ahora. ¿Sabes cuántas veces lo has dicho? Lo sé, pero esta vez he sido honesta con todo. De verdad, mamá. Pues espero que sí. En verdad lo espero, hija. ¿Por qué me quieres ahorcar? Ya tengo muchos problemas. Por favor, por favor. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Hagamos una revisión para asegurarnos de que todas estamos aquí. Muy bien. Muy bien. Sentimos, necesitamos que el apoyo de la comunidad sea aún más. Y las personas aquí presentes no habían estado aquí jamás. Ahora se procederá a la revisión de habitaciones. Esto es, en realidad, para seguir apoyándolas. Personas que puedan estar introduciendo o tal vez hayan metido contrabando. Y obviamente, algunas cosas que estamos buscando son las que ustedes saben que no deberían tener. Goma de mascar, objetos filosos, cigarrillos, cualquier comida, azúcar, sal, mostaza, salsa, esa clase de cosas. Gracias. 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 Creo que es todo. Bueno, en este punto. Ponen cosas bajo mi almohada y yo no sé... Bueno, ahora no hay nada escondido aquí arriba. Cinta de medios. Gracias. Envíame personal aquí arriba. Escuchen bien. Edrian viene para acá. Carajo. Robin tenía todos estos paquetes de azúcar. ¿Robin? Sí. ¡Wow! ¿Qué hace con el azúcar? Es evidente que guardarla. Su conversación puede ser escuchada. ¿Conseguimos algo de Shelly? Sí. Shelly tenía... ¿Son sus cosas? Aquí está. Así que tenías cigarrillos. Ah, ¿sabes qué? Ella tenía uno de los dulces, así que... Veamos si la píldora es la misma. Neurotin. Bien. 300 miligramos para el estado de ánimo. Al menos está tomando algo. ¿Hola? Carajo. ¿Qué encontraron en tu habitación? Tenía neurotin en mi habitación. Carajo. ¿Cómo te fue en la terapia? Poli se me acercó y yo sentí que estaba atrapada porque dijo... Tú les contaste que salió de mí y contesté... ¿De dónde rayos más saldría? Porque yo no tomo 300, sino 600. Y le dije que no la había delatado, así que no cree que yo haya sido. Y si podemos guardar esto en secreto... Porque de esto depende mi vida. Demonios. Está en serio. ¿Qué sientes de que te pusiera en una posición así? Apesta. Te sugeriría que hoy... No puedo vivir con esta basura en mi cabeza el resto de mi vida. ¿Qué basura? Todo esto de la comida y querer ser delgada y controlarlo y... No quiero seguir toda mi vida con eso en mi cabeza. Eso no es correcto. No quiero hacerlo. Todo el tiempo. No quiero luchar a cada momento del día igual que antes. Bien. Pero te diré que a veces las cosas que decimos y pensamos... No están relacionadas aquí. Así que empezamos a hablar de cosas que sientes... Poniendo una sonrisa en tu rostro... Y a partir de ahí vamos a la comida. Y yo creo que sí están relacionadas. Creo que cuando te entiendes... Cuando te haces cargo de ti misma... Cuando eres capaz de no tener que fingir ante las personas... Esos síntomas desaparecerán. Sí. Me pregunto si has pensado en lo que hablamos ayer... De cosas del pasado que crees que... Puedes haber superado. Y que en realidad no lo has hecho. Sí. No las he superado. Muy bien. Las superé, pero aún me afectan. Aún afectan mis relaciones. Shelley, es posible que todo el desorden alimenticio... Una gran parte de eso gira alrededor de cosas que... Sientes que son... En realidad, terribles... Y difíciles de hablar. Tengo la sensación de que cargas cosas que crees que son... Innombrables, literalmente hablando. Bueno, no se las digo a todos. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Está bien si te las sigo? Es lindo despertar con esto. Quisimos reunirlas a las tres porque tenemos algunas preocupaciones mayores por ciertas cosas que están ocurriendo. En particular, cosas que surgieron en la revisión. Y creemos que ustedes tienen información. Y es muy importante que sean honestas al respecto. Tener integridad aquí adentro para que puedan trabajar en su problema, pero también para que la comunidad pueda ser segura. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Esto es lo más difícil que he hecho porque no me agrada. Cuando tienes una amiga, Polly, ya saben que es tu neurontín. Sí, lamento no haberlo dicho, pero... ¿Asumirás y compartirás la responsabilidad? Se lo di en la primera semana que estuvo aquí porque tenía un momento difícil y le habían quitado todo. Era algo hiriente. Siento igual que... Si me desgarraran en dos. Sí, dime... Y muy confundida. ¿Qué eran esas cosas? Bueno, a un lado de mí... ...que no quería engañar y se sentía culpable por eso. Y al otro lado... Polly, solo fue una gran amiga y eso es difícil. Y tú lo dijiste, una amiga no te pondría en esa posición. Pero si mi amiga está sufriendo de una gran ansiedad, también yo lo habría hecho. Estás hablando de la vida y la muerte. ¿Por qué darle a una persona medicina que no está bajo el cuidado de un psiquiatra? No sé... ¿Qué clase de amistad es cuando están poniendo en riesgo tu vida? Ella es la líder. Tiene mucho poder negativo. Mi preocupación es... ¿Tienen más? Pasen, chicas. Sí. Gracias. Gracias por venir. ¿Shelly? Sí. Creo que lo que hiciste fue muy difícil y valiente. Me demostró mucho valor e integridad. Guardar el secreto es destructivo para ti, para ambas. Por eso volvimos. ¿Qué quieren decir? Sabemos que hace un par de semanas Polly y Michelle Graf se hicieron tatuajes. ¿Por qué están preocupadas en este momento? Odio cuando las personas se enfadan conmigo. ¿Y yo? Eso es. La comunidad solo puede ser tan saludable como los miembros de la misma. ¿Sí? Y si las personas tienen secretos. Cuando te piden que mientas por ellas, eso te aleja a ti de tu recuperación. Les doy a las dos mucho crédito por estar dispuestas a entrar y tengan esa actitud siempre. Creo que está claro que tenemos que sacar a Polly de la comunidad porque es una influencia negativa. Por supuesto. Es una mala influencia. ¿Es una mala influencia? Sí. ¿Tatuajes, eh? Me pregunto de qué y dónde. Creo que será una pésima noche. ¿Hola? ¿Mamá? Sí. Ah, tenemos que empezar a hacer los arreglos para que vuelva a casa. Estoy sentada aquí con el equipo y ellos me han pedido que me vaya. Quiero saber por qué. Porque perdí la integridad. Lo que hizo fue hace varias semanas. El asunto es que me dieron la oportunidad de confesar estas cosas y no lo hice. Por favor, denle otra oportunidad. Ella sabe que hizo mal. No hay nada que yo pueda hacer aquí para ayudarla. No hay un sistema de apoyo para individuos anoréxicos. Susan, esto es... Por favor, por favor, se lo suplico. Pero déjenla quedarse y si hace otra cosa, no diré una palabra. Su padre no volverá a pagar si la echan. Y yo no puedo pagarlo sola. Estoy diciendo la verdad. Estoy siendo honesta. De nuevo, tenemos que ver dónde está Polly y lo que está dispuesta a hacer. Haré lo que sea. Claro, pero Polly, creo que ya hemos recorrido antes ese camino. Es posible, Susan, que arregles la partida de Polly. Se puede arreglar todo para que se vaya mañana. Ah, veo que la quieren fuera lo más pronto posible. Bueno, no es que... Estoy molesta con ustedes. Sé que ha cometido errores, pero ustedes cometen otro al echarla. Escucha, desde luego entendemos su frustración. No es cierto. Mienten. No han tenido una hija en esta situación. Ustedes no entienden. Creo que usted y su padre necesitan pensar en otros medios. No es que nosotros... No es que la echemos. Es fácil para ustedes decirlo. No lo conocen. ¿Cómo lo siento, mamá? Está bien. Oigan, me acaban de echar. Muchas gracias. 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 Oh, por Dios, mi familia está sufriendo. Es una lucha. Nunca creí. que vería el día en que volvería a serlo. No estoy tan cansada para luchar. Ven aquí, cariño. Voy a extrañarte. Ya no llores, nena. Escribes unas líneas, ¿oíste? Una tarjeta. Para decirme cómo estás, ¿de acuerdo? Te quiero, cariño. Lo siento, Polly. No te disculpes. No es tu culpa. Solo fue mía. ¿Me juras que estarás bien? Te estaré bien. Te quiero, Sheila. Y yo a ti. Dios, es horrible. Que no lo arruines como yo. Gracias por mis cosas. Qué linda. Sí. Pórtate bien. Claro. Adiós. Creo que voy a perder completamente el vuelo. ¿Puedo fumar en su auto? Sí, claro. Gracias. También fumo. Gracias. Adiós. 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 No sé si esto tenga sentido, pero parece que muchas cosas han pasado la última semana. En ocho días apenas. ¿Qué piensan ustedes? La otra semana hablamos de que esto es tan negativo, tan caótico y dramático. Pero en nosotras está la diferencia. Yo me sentí hasta el fondo hace unos días. Pero la verdad es que la otra noche en realidad lo medité y una parte de mí por un momento imaginó una mejor vida. Y tal vez pienso que quiero intentar recuperarme ahora. Hablé con unas personas y dije, a partir de hoy habrá días que tal vez no quiera levantarme. Y no creo poder seguir. Pero voy a poner todo de mí. Así que hice un pacto con un par de personas. Eso es lo que haré. Y ellas dijeron, de acuerdo, yo lo haré. Y saben, el único requisito para unirse a este pacto es, número uno, tomar decisiones positivas. Estar dispuestas a no romper las reglas en ningún sentido. Y estar dispuestas a dar todo lo que tienen. Así que si hay alguien que quiera unirse a mí para hacer más positivo este lugar. ¿De pie? Solo quiero decir que... Por eso que dijiste recordando el estado en el que estabas el primer día, te admiro por ser capaz de ponerte de pie y decir eso. Bien. Brittany es obligada a dejar Renfrew porque su seguro expiró. Mi vida anterior. Estoy muy nerviosa por ir a casa porque no creo estar lista. Aún quiero bajar a 35 para estar en mi peso ideal. Tengo mi primer día de vuelta a casa planeado. Y... No hay comida involucrada. Brittany, ¿quieres continuar el tratamiento? No, quiero ir a casa. ¿Quieres esperar conmigo? ¿Sentarte? Tengo papada otra vez. Yo no te la veo. Mira. La cicatriz que se desapareció. No la quiero tener. ¿Quieres quedarte en los huesos? Ya no la quiero, mamá. Tú no entiendes. No la quiero tener. Tranquilízate. No quiero que estés así. Me pregunto, Brittany, si el salir te está recordando muchas cosas ahora. No sé. Y... De algún... ...modo esto no es para lidiar con sentimientos que van a estar surgiendo al final del tratamiento. Allison y yo queremos trabajar muy duro contigo para que te mantengas... Tranquila. Sabemos que no está arreglado, que aún hay mucho por hacer, pero hay una parte del trabajo que tienes que hacer sola, que es el ser capaz de despojarte y alistarte para seguir a la siguiente etapa de tu vida. Y si entras en crisis y dejas de comer o empiezas a pensar en... Vas a estimular tu desorden alimenticio o a ponerte en riesgo de otra forma. Esas serán las cosas que van a distraerte de lidiar con los sentimientos que tienes al respecto. No me siento cómoda con que te marches. No creo que estés lista. En realidad estoy aterrorizada por ti. Y... Eso es algo que no es tan fácil de decir, porque por mucho que quiera que estés bien... Y en verdad quiero que lo estés. El solo hecho de que aún no mejores y sigas de paciente... ¿Quieres tratamiento, Brittany? Si tú no quieres, ¿cómo...? Mi mamá está obligándome. No puede obligarme a hacer algo que no quiero porque no puede meterse en mi cabeza y controlarme. ¿Tienes 15 años? ¿Y en qué cosas podrías haber evitado si hubieras tenido ayuda a los 15? Qué horrible. Yo habría disfrutado muchas cosas. Si vuelvo a los 12 años y digo que recuerdo... Me recuerdo sentada a la mesa. Recuerdo la cena... De acción de gracias con comida pre-empacada para mí. Solo sentada a la mesa con otras personas comiendo mi comida. Mientras todos los demás disfrutan. Acción de gracias. Era vergonzoso y sentía vergüenza. Y ahora tengo 28 y soy una chica sin periodo. Y mi novio llegó a decirme... Quiero pasar el resto de mi vida contigo. A la velocidad que vamos. Voy a sepultarte en cinco años. No quiero que nadie se moleste conmigo. No estamos molestas conmigo. No estamos molestas conmigo. No estamos molestas conmigo. Brittany, ¿cuál es la diferencia entre estar molesta y preocupada por alguien? ¿Cuál es la diferencia? No quiero que nadie se preocupe. ¿De acuerdo? Vemos que una persona que nos importa está matándose a sí misma. Solo quiero que todos me dejen morir. Yo vi morir a alguien. No es algo placentero. Y no puedo imaginar perder a mis hijos. Trata de pensar en tu madre. Ella quería que tuvieras vida y ahora te la acabas por querer ser delgada. Mira, mi hijo es... Lo es todo. Mis hijos son todo para mí. Yo elegí traerlos a este mundo, niños inocentes. Y cuando Josh tenía dos años, lo usaba para alimentar mi desorden. Cada noche le daba a Josh un baño, le daba un baño, le daba un baño. Llevándolo a la ducha, le abría la llave para que él jugara mientras yo hacía esto a un lado. Eso es patético. Asqueroso. ¿Sí? No tuve un hijo por bulimia. Lo aborté. A eso llega la vida. No veo televisión, no veo películas, no tengo amigos. Lo único que hay en mi vida es esto. Subo a la báscula, bajo, subo y bajo. Salgo y corro, vuelvo, subo a la báscula. Me cambio siete veces antes de salir. Cambio mi ropa una y otra vez a las dos de la mañana. Es la única cosa que importa. Es patético. No, echo de menos hacerlo. Lo extraño mucho. Era grandioso entonces y eso es lo que quería. Sé que estás en la secundaria y estás rodeada por eso. Por favor, por favor. Hay tantas chicas delgadas y no soy una de ellas. No puedo resistirlo más. Eso es muy honesto. Odio estar así. Estoy harta de mí. Siempre he sido obesa y nunca seré delgada. Estoy harta. Estoy harta de esto. Estoy tan cansada. Estoy tan cansada. Quiero ser delgada. Quiero ser más delgada. Después de un mes de tratamiento avanzado juntas, Shil y Alisa se preparan para la transición fuera de Renfrew. ¿Cheli? 47 kilos. Volveré a subir. Oh, excelente. Una más. Siento que cuando te marches me quedaré sola aquí. Ya no me quedaría nadie. Si tuviera dinero me quedaría más tiempo. Ni siquiera puedo imaginarme yo sola en un departamento. ¿Qué hago? ¿Qué hago conmigo después? Yo no soy valiente. ¿Y si esta clase de cosas pasan cuando estés sola? No sé. ¿Es todo? Alisa debe marcharse porque su seguro expiró. Creo que ya es tiempo de irme. Si no te importa, voy a firmar aquí. ¿Tienes planes para esta noche? No. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Todo estará bien? Tiene que estarlo. De acuerdo. Icero. Puedes llamarnos si nos necesitas. ¿Conoces el número? Sí. 1-800-RENFREW. En serio, si no vas a estar bien, levanta el teléfono. Sí, lo haré. ¿De acuerdo? Gracias. Porque te has esforzado mucho. Claro. Gracias. ¿Te llevo tus maletas? Adiós. No te daré propina. Alisa se cambia de casa con su familia para poder continuar con su tratamiento como paciente externa. La vida sin Ed. El equipo recomienda a Shelly que se quede en Florida para continuar su tratamiento como paciente externa. Ella decide que mejor vuelve a casa. Siento un enorme respeto por lo difícil que es hacer lo que has hecho. Es... es muy difícil. Es todo. Gracias, Adam. Adiós, Shelly. Bien. Sal y diviértete. Lo haré. ¿Lo prometes? Ajá. Bien. Adiós. Antes de irse, Shelly se despide de Alisa y sus hijos. ¿Ya quieren ordenar? ¿Tú qué ordenarás? Hay que iniciar por los nachos. Yo quiero unas alitas, 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 diez alitas, por favor. ¿Diez? Sí. Yo quisiera una ensalada, César, pero... con el aderezo a un lado. Voy a enloquecer esta noche. Es tu última noche. Vamos a comer como los demás. A ver qué tal. Me siento nerviosa. ¿Ya quieres estar en casa? ¿Estás nerviosa? Lo odio. Y odio estar aquí, así que ¿a dónde iré? Me como la comida de tus hijos. Comemos igual que las demás personas. ¡Mira, mamá! ¡Uh! ¡Mira, mamá! Adiós. Adiós. Te quiero. Y yo a ti. ¿Todo en orden? Sí. Bien, llama. Lo haré. Te llamaré cuando llegue a casa. Sí, solo llama. Está bien. Adiós. Muy bien. Sí. ¿Quieren cono? No, no. Tenemos hambre. ¿Qué? Tenemos hambre. Tenemos hambre. ¿Tienen hambre? No. No, 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 no ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Ah, ah! ¡Fuera! Salidas. Salidas. Brittany empezó a hacer dieta después de salir y perdió peso rápidamente. El seguro no pagaría tratamientos futuros. Volvió a casa con su madre y consiguió un trabajo de verano en Burger King. Alisa perdió nueve kilos después de salir e intentó suicidarse con una sobredosis de diuréticos. Regresó a Renfrew y recobró un peso saludable. Olly regresó a la escuela a estudiar fotografía y consiguió un empleo administrando un estudio fotográfico. Se estabilizó en un peso saludable a pesar de su lucha con la purga. Olly perdió ocho kilos y recibió terapia de shock eléctrico para tratar su depresión. Desde entonces regresó a trabajar y ha sido aceptada para recibirse en la escuela de enfermería. Gracias por ver el video. Los realizadores agradecen a las residentes de Renfrew por compartir sus vidas. Al igual que a Sam Managed, Gay Brooks y al personal de Renfrew, cuya dedicación y cooperación hicieron posible esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!